Ahora mismo vamos a ver la periodista que le va a dar caña a Díaz-Canel. Vamos a decir si es verdad que le da tanta caña. Hay que cuidar mucho la relación entre el discurso mediático y el discurso periodístico. De las noticias falsas que se comparten, el usuario se queda con la primera versión. O sea que no vale a veces la pena desgastarnos todo el tiempo en desmentidos ni tampoco puede ser parte de nuestra agenda. Recordemos que la gente tiende a comparar el discurso que recibe con el contexto que vive. La censura no tiene sentido en momentos de convergencia digital porque cualquiera va con su teléfono y toma la foto o publica la foto. Los funcionarios de sus actividades no pueden seguir siendo el centro de nuestros titulares. Hay que darle voz a la gente. Tenemos dos problemas que yo creo que hay que solucionar de manera urgente. Uno es el acceso a las fuentes de información y el otro es la comunicación política que estamos haciendo. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pienso además que tenemos que seguir adaptándonos al proceso de convergencia mediática porque todavía a veces pensamos analógicamente en una época de periodismo digital. Creo además que hay, reitero, una falta de acceso sistemático a las fuentes y que nuestra comunicación se centra en desmentidos y de una manera reactiva cuando en realidad nosotros tenemos que tener cada vez más una agenda propia desde cada medio con una comunicación más por activa. Solo recuerdo rápidamente, el 71% según estudios estadounidenses, ni siquiera cubanos, de las noticias falsas que se comparten, el usuario se queda con la primera versión. O sea que no vale a veces la pena desgastarnos todo el tiempo desmentidos ni tampoco puede ser parte de nuestra agenda. Si nosotros queremos una transformación pública del modelo de prensa cubano, hay que asumir un carácter más proactivo, más creativo, agenda propia en cada medio de comunicación. Todos los medios de comunicación nos pueden informar lo mismo. Y esto va a representar un cambio importante. Digamos, inicia un evento en el Palacio de Convenciones, la noticia no es que empezó, la noticia es lo que se dice atrás del evento. Un político hace un recorrido por una provincia, no es la noticia, el político está o el funcionario en su función pública, que es trabajar. Yo esto lo veo absurdo. La única manera, la única manera de que ellos puedan hacer una competencia periodismo digital que se está haciendo desde el otro lado, o sea que hacemos nosotros, no quiero llamar periodismo a lo que yo hago, pero bueno, para ellos lo es porque son tan mediocres, es que el periodismo sea libre como debería de ser y eso nunca, nunca va a encajar en el sistema dictatorial que rige la isla. O sea que esto no tiene sentido. Por mucho que ellos traten de acondicionarse, por mucho que ellos se preparen, por mucho que el Gran Madigo una cosa y la Juventud Reverde diga otra, no van a dar dos versiones diferentes del mismo hecho. Simplemente lo que van a hacer es darle cobertura a otras noticias, porque en el sistema comunista la matriz de opinión puede ser una sola. Entonces es que no tiene sentido. Nada de lo que está diciendo tiene sentido dentro de un sistema comunista. O sea, sentido común. La noticia es lo que hay detrás de eso, qué anuncio hizo y eso forma parte de la necesidad que tenemos. No, la noticia es que un periódico diga, un político hizo este recorrido y dijo esto y lo apoye y el otro diga, un político hizo este ridículo en este recorrido y dijo esto y no va a cambiar nada. Ahí es donde yo te puedo más o menos comprar un poco, pero eso nunca va a pasar. Ni aunque salgan 300 periodistas decirle esto a Díaz-Canel. De renovar el discurso mediático, con un aspecto importantísimo estudiado por equipos del mundo entero. Hay que cuidar mucho la relación entre el discurso mediático y el discurso periodístico. Cuando hay intromisión del discurso político en el discurso mediático, no todos los ciudadanos lo aceptan de manera igual. Por tanto, nosotros tenemos que diseñar nuevas estrategias discursivas a nivel de discurso que van a marcar esa transformación del modelo de prensa cubano O sea que el monopolio de la información, el monopolio de la opinión, ellos lo que van a hacer es evolucionar en él, pero no es que lo van a abrir. Es que no le veo aquí la perestroika a ningún lado. Tenemos además una descontextualización y fragmentación de las informaciones. Hay falta de correspondencia de nuestra agenda mediática con los contextos. Recordemos que la gente tiende a comparar el discurso que recibe con el contexto que vive. Entonces hay que buscar una manera inteligente de hacerlo. Una manera inteligente de seguirles mintiendo. O sea, basta ya de decir que la culpa es el bloqueo, que no hay apoyo en Cuba. Vamos a decirle que es que otra historia, que bueno, lo que se inventaron esto, que se congelaron los ríos en Canadá, cosas así, ¿no? Pero al final no te está diciendo vamos a decirle la verdad. Vamos a decir la verdad. Vamos a tener una prensa abierta. No, no, no es eso lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es que hay que mejorar en el adoctrinamiento y en las mentiras. Buscar la necesidad de incrementar la participación de los ciudadanos en la gestión de los contenidos. Sin esa participación no vamos a avanzar en ese modelo de prensa. Faltan estrategias de comunicación segmentadas. La comunicación no es espontánea. La comunicación se norma, se pauta. De ahí el entendimiento de que los medios de comunicación son organizaciones, ya no digo instituciones, porque tienen un contenido empresarial. No todos, no todos. No todos. Por Dios, por algo están los en vivo, ¿sabes? No todos son así. A la hora, por tanto, mencionémoslos como organizaciones. Si no concebimos organizacionalmente la comunicación en los medios, no vamos a poder proyectar absolutamente nada o vamos a proyectar hacia lo externo las mismas divisiones o problemas que tenemos hacia lo interno. Hay muy pocas estrategias de comunicación sistemática y falta mucha evaluación y control de los procesos. En esa gestión de los procesos violamos muchas veces el control y la evaluación de los que estamos haciendo. Hay que seguir ganando en inmediatez y veracidad noticiosa. La censura no tiene sentido en momentos de convergencia digital porque cualquiera va con su teléfono y toma la foto o publica la foto. Y nosotros, como medios de comunicación, si queremos ser creíbles, no podemos tardarnos en dar las informaciones. Aquí no está hablando de la censura. Aquí está hablando de otro tipo de censura. Y les voy a poner un ejemplo bien gráfico. Ayer yo les mostré aquí las imágenes de un derrumbe. Esas imágenes del derrumbe le dieron cobertura primero los periodistas independientes, con todas las vicisitudes que hay dentro de la isla, le dieron cobertura primero que los medios oficialistas de la dictadura de los Castro. Y ella, a la censura que se está refiriendo, es a esa, no es a otra censura, no es a que yo salga en la televisión debatiendo con filo, ni que Otahora salga diciéndole cuatro cosas a Canel. No, 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 esa censura sí se va a mantener. Es otro tipo de censura. Es que, por favor, que en el noticiero que no lo dejen de decir, que lo digan antes de que lo diga Cubanet, por ejemplo. Es a eso a lo que se refiere. La censura política va a seguir. Eso es al seguro, no lo está pidiendo. No veo la perestroika todavía. Estrategia de comunicación de crisis y de riesgo que hay que trabajar. Mejor trabajo con la imagen de nuestros políticos. Más entrenamiento. Esa trayectoria de vida como transformación discursiva de ese modelo de prensa. Necesidad del uso de contenidos de humor. Nosotros tenemos que reírnos a pesar de nuestras desgracias. Ay, pues Dios, qué contenido de humor. Qué contenido de humor me estás hablando tú. ¿Qué tienen que reírse si los comunistas tienen la mente cuadrada? El humor se va de todo, se rompe todos los esquemas del comunismo. Por Dios, ustedes no pueden generar humor. Quienes generan humor son la gente que está adentro y ustedes van ahí a censurarlo. Y al final lo que termina ahí es un picotillo con tres risas cada 40 minutos. Hazme el favor. Y en nuestros medios de comunicación todo no puede ser cuadrado. E incluso en las redes sociales hay que buscar más. Porque esa es una tendencia de la política hoy. No hay una estrategia política o una campaña política de las elecciones en América Latina en los últimos tiempos que no ha estado en TikTok. Y a eso nosotros tenemos que adaptarnos. Hay que buscar innovación. Innovación, lo que no tiene calidad visual no se consume. Equilibrio informativo. Los funcionarios y sus actividades... Bueno, comienzan por cambiar el grama y dejarlo en blanco y negro, quitarlo y ponerlo a colón. No pueden seguir siendo el centro de nuestros titulares. Hay que darle voz a la gente. Y eso es muy importante. Debemos preguntarnos además y teorizar al respecto qué es noticia en Cuba hoy. Hay que considerar la comunicación comunitaria. Recordemos que las comunidades son la base del desarrollo. ¿De qué desarrollo vamos a hablar si no tenemos una comunicación comunitaria articulada en nuestras comunidades? Que incluya a nuestros... Muela. Esto es más asambleas dentro del barrio. Periodistas a nuestros comunicadores. Ojo, equipos multidisciplinarios en todo. Periodistas, comunicadores, cientistas de la información, psicólogos. Más control. ¿Cómo hacerlo? Cada vez equipos más multidisciplinarios. La convergencia nos cambió. Más burocracia. El comunicador puede dar información. El periodista tiene que buscar entonces la interpretación. Porque eso es otra cosa que necesitan las audiencias. La interpretación de esa noticia. A través de más trabajo. La interpretación siempre va a ser la misma. Es lo que le decía ahorita. El Granma puede poner una cosa y el Juventud Reverde puede poner otra. Pero siempre la interpretación va a ir en el camino ideológico de la dictadura castrista. Investigación a través de más estudios. Lo otro tiene que ver con la colaboración. No solo internacional, sino nacional. Fíjense que ya los grandes medios a nivel internacional no están por el llamado palo periodístico. Sino están por hacer trabajos de fondo cada vez más importantes. La comunicación tiene que ser más interactiva siempre en base a la brevedad y a lo visual. Pactar comunicación y pautarla no es espontánea. O sea, comunicación proactiva, reitero, y no solo de desmentir. O sea, lo que no quieren es soltarle. O sea, lo quieren tener todo controlado. Todo controlado. O sea, no vaya un periodista y haga un directo ahí mientras se está cayendo el derrumbe. No, no. Eso en Cuba nunca va a pasar. Fíjate que ni ella que quiere más o menos evolucionar un poco y adaptarse un poco dentro de los parámetros comunistas. Así todo tiene la mente cerrada. Esto tiene por último tres cositas que tienen que ver con algunos elementos. Recordemos que en un sistema como el nuestro, a una prensa no creíble, ¿a qué conlleva? A un gobierno no creíble. Por lo tanto, el papel de la transformación de la prensa en una nueva visualidad, en un nuevo discurso, va a tributar directamente a una credibilidad importante de nuestros políticos. El otro tiene que ver con la gestión del capital humano. El periodista no puede ser la última carta de la baraja. El periodista no puede pasar hambre cuando vea una cobertura. Los medios de comunicación tienen que tener además un financiamiento importante porque en el mundo se ponen millones y más millones a los medios de comunicación para que hagan su trabajo. Y sabemos lo que hay detrás de todo eso. En vez de ponerle tantos millones a los periodistas, oficialistas, descarados, mentirosos, que siempre van a ser mentirosos, lo que tienen que hacer es, aunque sea, ya que no se quieren ir después, por lo menos llenar de carne las bodegas, a ver si la gente puede comer. Fíjate, no los periodistas, la gente. Hay que dignificar un poquito más el papel de... el periodista. Y voy a terminar con dos cositas que tienen que ver con la formación. Ah, lo otro. Compañero, la crítica fundamentada. ¿Quién dijo que hacer crítica al contrario? Hacer crítica nos da credibilidad. Nos da credibilidad, pero no quiere decir que sea real lo que dice. La crítica la hacen constantemente. Canet cuántas veces ha parado y ha dicho estamos haciendo mal las cosas ahora, si la vamos a hacer mejor. ¿Qué crítica de qué? Lo que tienen que hacer es cambiar toda esa mierda de una vez y por todas. Representar una noción que todo está bien. Crítica, crítica fundamental. Algunos más rápidos. Y lo otro que me llama la atención, que, o sea, el gobierno político, el presidente, Luis María, Roberto, que nos ha acompañado en muchísimos debates, Polanco, primer ministro, tienen una idea revolucionaria de respetar. ¿Qué pasa de ahí para abajo? ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Qué cosa se está trabando? O sea, hay que destrabarlo de una vez y por todas. Y terminaría en menos de un segundo con el tema de la formación, que aunque lo vimos ayer en la comisión, yo creo que tiene que verse aquí. Reitero, hay que analizar la manera en que el colegio de periodistas no sea la única manera de entrar a la carrera. Tema de posgrado. Hay que destrabar las nuevas políticas de doctorado. Hay una nueva convocación. Bla, 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 señores. Yo me aburrí con esta mujer, sinceramente. Yo pensaba, esperaba más, esperaba un confrontamiento contra Canel, que es lo que dice por acá. Periodista deja mudo a Díaz Canel. Llegó la perestroica a Cuba y ni llegó la perestroica ni dejó mudo a Canel. No es por criticar el titular de Juan Miguel, ojo, es por el análisis, ¿sabes? Que al final lo que están pidiendo es un reformismo, pero manteniendo el control. O sea, que no es nada que vaya, sinceramente, esto es una vergüenza. Esta gente, de verdad, que no tienen cara. Esta gente andan al berro de todo corazón. Sinceramente les digo.